Última hora sobre Giulia Dragoni, vamos Empezamos si es que hay noticia de última hora y es que tal y como comenté en la intro tiene que ver sobre Giulia Dragoni, donde informa Mauro Muno que estuve viendo, averiguando y es un periodista de Juventus News, dice lo siguiente, que se iría cedida a la Roma para la temporada 2024-25. A ver, aquí hay tema porque sé que muchas personas son partidarias de su continuidad y de que suba al primer equipo y yo me incluyo, pero por otro lado puedo entenderlo porque a ver, tenemos a bastantes jugadoras en el centro del campo, por ejemplo, Alexia Putella, Saitana Abumati, Patrick Guijarro, Kira Walsh, Vicky López, Claudia Pina, que a veces baja a jugar como interior o quién sabe si Engen podía subir justamente a veces, de vez en cuanto, cómo pivote. Entonces, también si tenemos en cuenta que esta temporada solamente va teniendo 180 minutos en total en el primer equipo, donde por cierto, en este tiempo ha dado una asistencia y un gol y quién sabe si luego juega más partidos en lo que resta de temporada, yo creo que sí, porque vamos a tener que hacer rotaciones, pero no sé, es una decisión polémica en todo caso, pero yo insisto, me parece entendible porque lo importante primero es el hecho de conservarla como jugadora y que no se trate de un traspaso porque eso sí que sería un error. Distinto fuera si es que la situación económica llega al punto de que hay que realizar algún tipo de venta, pero lo dicho, yo creo que una sesión dentro de todo no es una decisión descabellada, también porque, porque la primera ref creo que llega a un punto en donde a nivel de competencia, a nivel de exigencia, es que ya le queda pequeña. Y lo digo desde el respeto, pero es que cuando juega se nota que va un paso muy adelante a comparación de otras jugadoras, y no me refiero a las de Barça Famani, pero creo que es una evidencia que se ve a lo largo de los partidos, tanto en lo individual como en lo colectivo. Y esta noticia también trae algo más y dice lo siguiente, antes de la sesión ya debería renovar con el FC Barcelona. Claro, entonces habría que ver también cuánto tiempo le queda de contrato, pero es ahí donde enfatizo lo que dije al inicio, que es importante conservarla como jugadora, que no se trate de una venta, que no se trate de un traspaso, tener justamente la garantía de que siga contando con el club. Y creo que ese también sería un mensaje a modo de confianza, a modo de decir, contamos contigo para el futuro. Ahora creo que lo mejor es que vayas fuera, porque justamente regresaría a Italia, a su país, y así puedas adquirir más rodaje competitivo. Aparte, me imagino que si es un club que está apostando por la sesión, es porque va a tener minutos. Creo que eso también es importante, el momento de tomar esas decisiones, saber cuál es la planificación a nivel individual en ese caso, respecto a apuesta por la jugadora, porque de nada serviría, por ejemplo, cederla si es un destino donde finalmente no va a tener esos minutos que necesita, esa cantidad, ese volumen de partidos que siempre es necesario. Aparte, hay que recordar que solamente tiene 17 años y si bien ha tenido participación también con la absoluta, no es titular indiscutible, pese a que tiene un gran talento. Entonces, yo creo que seguramente podría tratarse de una decisión consensuada, porque aparte, estamos hablando de la Roma, que es un gran equipo, que está en esa constante línea ascendente, que es su apuesta, es más que notoria por el fútbol femenino, y creo que sería un buen destino, dentro, digamos, de una lista de posibles alternativas. Entonces, creo que es algo que también se vio cuando jugamos contra la Roma, en Champions, que están compitiendo bastante, que está mejorando, y yo insisto. Pero, si es que tiene que salir Giulia Dragoni, también puedo pensar que la apuesta, al menos en esta temporada, es Vicky López, porque si hacemos la comparativa, quién está teniendo más convocatorios a lo largo del curso que va, Vicky López. Hablando en clave, centro del campo, para mí es lo equivalente a referirme a la saga central con el caso de Martina Fernández, que está haciendo la apuesta del B de cara al primer equipo, por ejemplo. Entonces, yo creo que Vicky López va a tener ficha definitiva, de cara a la siguiente temporada, y justamente sería el espacio que podría ocupar Giulia Dragoni. Entonces, ¿es compatible? Yo creo que no, salvo que haya alguna salida. Y no sé si esto también pueda significar, por ejemplo, me pongo a pensar, la renovación de Alexia Putellas. Pero bueno, esto último no es información, es simplemente una idea mía, que son múltiples, digamos, escenarios que se van ocurriendo para tratar de concluir. ¿Cuál podría ser, digamos, no el detonante, sino el punto de partida de esta decisión? Pero, dicho esto, sea cual sea el motivo en concreto, yo me imagino que se trata de que simplemente no va a tener los minutos que requiere en el primer equipo. Entonces, mantenerla una temporada más en el B, desde el respeto, yo creo que sería, no un paso atrás en su carrera, pero sería, digamos, un punto de stand-by. Tampoco un limbo, porque evidentemente seguiría avanzando, desarrollándose, formándose, creciendo junto a sus compañeras de equipo. Pero creo que necesita, debido al talento que tiene, dar un paso más. Y si no va a ser en el primer equipo del Barça Famaní, creo que la mejor decisión, la más acertada, porque un traspaso, insisto, sería un error, es el hecho de una sesión. Luego, a partir de aquí, cada quien puede tener su opinión, su punto de vista, sus conclusiones, que me gustaría saberlas. Dejala aquí abajo en la caja de comentarios para leerlas y también responder. Pero a lo que voy, yo creo que puede ser una decisión que puede generar cierta división de opiniones, cierto debate, quizás, yo creo, que es lo correcto. Yo apostaría, por ejemplo, y siempre he mantenido mi postura, de que debe subir al primer equipo, de que debe ser de esas jugadoras que formen parte de ello de cara a la siguiente temporada. Pero, siendo realista, si es que no va a tener esa cantidad de minutos que realmente necesita, creo que al final es lo mejor para su carrera. Aparte, hemos tenido otros casos también de sesión y exitosas, como por ejemplo el de Claudia Pina. Luego, actualmente, si hablamos del más reciente también, el de María Pérez al Sevilla, donde comentan, también cuando se van a otro equipo, a otro club, a otra ciudad incluso, que les ayuda a ese crecimiento, a ese impulso dentro de su carrera. Porque el simple hecho de estar, digamos, en un ecosistema distinto al de Barça-Famaní, al final les hace sentar en otro contexto, que termina siendo producente para sus carreras y que les termina ayudando al momento de volver, o en todo caso, si es que por A o B, terminan saliendo a otros equipos. Entonces, yo creo que Giulia Dragoni definitivamente tiene que ser una de esas bases sobre la cual edificar, seguir construyendo el equipo de cara a un futuro. Hay que recordar también que es muy joven, que es una jugadora, para mí, prodigio, que está destacando bastante en el centro del campo, que ya lo ha demostrado también, tanto en su selección, en la absoluta, como en el primer equipo del Barça-Famaní, las veces que ha participado. Entonces, a partir de ahí, yo creo que es la mejor decisión, si termina renovando también, muchísimo mejor, porque es clave el hecho de poder saber que contamos con ella de cara a un futuro, y no tiene por qué ser lejano, al contrario, tiene que ser cercano, porque como dije, tiene que ser una de las apuestas, y tranquilamente se puede ir una temporada, seguir creciendo en su carrera, y luego volver para quizás, ojalá, veremos cómo es el panorama para ese momento, cuál es la situación del equipo respecto a entradas, salidas, renovaciones, y a partir de ahí, tomar una decisión, en base a cómo vaya. Aparte, otro punto que me estaba dejando, hay que tener en cuenta, de que no va a ser la primera, ni la última vez, de que una jugadora del B, que la mayoría quiera que suba al primer equipo, va a tener que salir cedida, porque quizás, digamos, el overbooking, que pueda haber en determinadas posiciones, obliga a tomar ese tipo de decisiones, pero, lo dicho, yo al final creo que en un balance general, es lo más acertado, que es lo mejor. ¿Me encantaría que suba el primer equipo? Sí, lo he dejado siempre claro, por activa y por pasiva, pero llegados a este punto, creo que es la decisión más acertada, así que, de ser así, esta noticia, veremos si se termina concretando, y qué es lo que pasa con el futuro de Giulia Dragoni. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo, si es así, no se olviden de dejar su like, y también de suscribirse, dejar acá abajo sus comentarios, para saber cuáles son sus opiniones, me encantaría saber qué piensan al respecto aquí, leo, y también respondo, y nos vemos en el siguiente. Adiós.